Sobre la primera pregunta, dice si en realidad, en qué medida responde al nuevo modelo a las necesidades de aprendizaje de una educación obligatoria de calidad para todos. Yo planteo que el nuevo modelo y de hecho el trabajo de los aprendizajes clave o el diseño curricular para la educación integral, en términos de planteamiento de las agencias internacionales, de ciertas líneas de investigación en el campo de la educación, y cierta lógica que plantea que hay que tener evidencias para la toma de decisiones, como se han hecho todos los estudios sobre Finlandia, Singapur y demás historias, pues sí, podría decirse que tiene esa lógica, digamos, sí está tratando de atender a la calidad de la educación para todos. Ah, no se oye. Bueno, en ese sentido, responde a líneas de estructuración curricular que se plantean desde estudios impulsados desde diferentes agencias y desde un compromiso que considera la existencia de consensos, o sea, que se tienen que lograr consensos, para implantar unas finalidades de la educación y del aprendizaje para su mejora. Hay esta idea de que es necesario seguir ciertas finalidades y cambiar esas finalidades para tratar de ir hacia allá. Lo cual no significa que todo lo que esté planteando sea absolutamente nuevo, sino simplemente que se propone una perspectiva determinada. Ya se dijo acá que tiene que ver con los ejes, con el planteamiento pedagógico, la escuela al centro, la formación docente, la inclusión y la equidad y la gobernanza. En ese sentido, los, digamos, estaríamos en el punto de cuál es el enmarcamiento, diría Bernstein, o cuál es el planteamiento, el lugar de convocatoria simbólico, que diría Stinghouse, para un desarrollo de este tipo. Y yo voy a destacar solamente algunas cosas. Una es la visión humanista de la educación, bajo la idea que ya fue expresada por la propia UNESCO, de que hay una gran pregunta de si vamos hacia un bien común, y si es factible en el siglo XXI ir hacia un bien común. Eso va a inspirar una visión humanista de la educación y del desarrollo personal, basado en el respeto a la vida, la dignidad humana, la igualdad de derechos, la justicia social, la diversidad cultural, la solidaridad internacional, la responsabilidad común y el futuro sostenible. En ese sentido, se expresan las premisas de que podemos compartir algo que apunta hacia los consensos en torno al currículum y que plantea un marco de referencia posible para colocar al sistema educativo y repensar las relaciones de cada uno de los asuntos que competen a ese currículum en un imaginario de sociedad deseado que suponen estas agencias y suponen otras investigaciones que puede ser logrado a partir de la educación. Se trata entonces de fortalecer la relación entre la política educativa y la reforma curricular y responder de esa manera, de manera más eficaz, según este planteamiento, a las expectativas y demandas de los jóvenes y de la sociedad. Este es un primer apuntalamiento donde no debería de haber una confusión sobre qué es esta perspectiva humanista, ¿no? O sea, aunque se haga reminiscencias de Barrosierra y demás historias y de Vasconcelos y toda historia, en realidad están hablando de otro momento distinto, de una idea de siglo XXI, de ciudadano global, digamos. Es otra cosa la que estamos viendo aquí. El otro asunto es el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como un bien común asociado a la importancia de aprender a lo largo de la vida, como un medio para dirigirse a una economía más dinámica, que ese es el otro punto, ¿no? La relación aprendizaje-economía, que va a ser muy importante. Y la participación eficaz de las comunidades y de la sociedad. En cierto sentido, se va a tratar de impulsar la idea de democracia participativa y no sólo representativa, ¿no? Y para tratar de entender esta idea de disfrutar la vida en un sentido más amplio de desarrollo personal. Aquí van a empezar a girar todas estas ideas. Según los planteamientos de estas agencias y de algunos investigadores, lo que tenemos que hacer es aprender a generar, procesar y ordenar información compleja, pensar de forma sistemática y de manera crítica, tomar decisiones considerando las diferentes formas de evidencia, formular preguntas significativas sobre diferentes temas, ser adaptables y flexibles a la nueva información, ser creativos y poder identificar y resolver los problemas del mundo real. Insisto, esto es el enmarcamiento, no quiere decir que necesariamente eso sea lo que se logra con esta propuesta. El aprendizaje representa el principio organizador de la educación. Por tanto, es una dimensión fundamental que, entre otras cosas, se lleva a cabo esencialmente por el alumno, equilibra la adquisición de conceptos y capacidades y competencias y metacogniciones y resulta de una interacción dinámica entre la emoción, la motivación y la cognición. Lo que ya había planteado de hoy acerca de que la emoción es la argamasa del pensamiento. Además, se suman a estas ideas el aprendizaje cooperativo, situado y significativo. Así aparece otra cuestión, el ambiente de aprendizaje. Comprender las formas en que las personas aprenden, señalan tanto en el modelo como algunos otros autores, no es una base suficiente para la elaboración de un ambiente en que podrán aprender mejor. Esto exige que se preste atención al menos a la otra mitad de la ecuación, los ambientes de aprendizaje en sí. Un ambiente de aprendizaje se centra fundamentalmente en la dinámica e interacción de cuatro dimensiones, el alumno, los docentes, el contenido, las instalaciones y la tecnología, y a esos elementos se les arma con el tiempo la evaluación y el análisis del entorno. Y es ahí donde aparece la idea de ambiente de aprendizaje. Pero esos ambientes de aprendizaje tienen que ver con otro elemento que también señala la enmarcación de este proceso del modelo educativo. La escuela como organización social. La enseñanza inicial, en particular, durante los años de la formación, es crucial para el aprendizaje más adelante de la vida, y por tanto, la escuela es una organización clave en la sociedad del aprendizaje, del aprendizaje a lo largo de la vida. Se visualiza la escuela como una unidad básica de formación e innovación, para ello se establece la necesidad de comunidades de práctica, confianza en la escuela, confianza de la escuela y en la escuela, y la cultura del cuidado. Este asunto, sin embargo, solamente va a plantear una enmarcación del asunto. No quiere decir que después el desarrollo que despliega lo pueda recuperar, porque vamos a ver atravesados otros intereses de diferente tipo, que tiene que ver, evidentemente, con otra naturaleza de enmarcación. Los asuntos políticos, evidentemente. Las estructuras disciplinares que no se dejan de sentir a la hora de trabajar este modelo. Los asuntos de diferencia desde el ángulo en el cual se percibe, si se percibe realmente desde la equidad o se percibe desde el ciudadano global, y así vamos a empezar a ver cómo se reestructura este asunto. Sí, perfecto. Le cedo la palabra al doctor Sebastián. Muchas gracias, Auro. Buenas tardes, buenos días. Agradezco la invitación de Juan Fidel a participar en esta mesa, y yo traje una respuesta por cada una de las cuatro preguntas, y en relación a la primera comparto mucho, más bien todo lo que acaba de comentar José María, y es a la pregunta, ¿en qué medida responde el nuevo modelo a las necesidades de aprendizaje, de una educación obligatoria de calidad para todos? Yo respondería que sí, que sí entendido en un contexto histórico, en un contexto político, ideológico, en donde tenemos un proceso de más larga duración, que se puede remontar a finales de los años 60, y que cobra muchísima fuerza en los años 90. Este proceso que yo llamo el de las políticas de la calidad educativa, que se han ido centrando mucho en ver la eficacia, la eficiencia, la pertinencia, la relevancia, el impacto del sistema educativo, pero que ha ido con el paso de los tiempos, en especial a partir de la expansión de los exámenes o de las evaluaciones a gran escala, vinculando la calidad con los resultados de aprendizaje. La calidad hoy en día se ve mucho con los resultados en estas evaluaciones, y se puede ver en los informes de la UNESCO, de la educación para todos, en donde como históricamente a partir del año 2000, que empiezan estos informes anuales de la educación para todos, va cada vez inclinándose la calidad educativa en el resultado de aprendizaje. Yo creo que esta propuesta de necesidades básicas de aprendizaje, convertidos en aprendizajes clave, son y dan continuidad a este proyecto. Entonces, el modelo educativo está de acuerdo o en concordancia con los grandes enfoques internacionales de la educación para todos, que ya ha cambiado su nombre a partir de Incheon, pero que, Incheon en 2015, en la Unión Corea del Sur, pero que sí responden adecuadamente a esta visión. Sin embargo, cuando nos preguntamos desde otras perspectivas, la relevancia y la pertinencia entendidas, la relevancia en relación al contexto social y la pertinencia, de acuerdo a los sujetos que están siendo educados, a los estudiantes o a quien está destinado el proceso de educación, la situación se torna un poco más oscura, en el sentido de que se está entendiendo por necesidades básicas de aprendizaje, que se está entendiendo por calidad de la educación. Todo el sistema educativo, en cierta medida, lo hace bien o mal, o lo intenta, por lo menos lo intenta hacer, son tres cosas lo que hace. La capacita para el mundo del trabajo, aunque hoy el discurso predomina en el ámbito de la ciudadanía, el ámbito del trabajo está presente y es, de acuerdo también con Rosa María, el foco o núcleo del nuevo modelo educativo, la relación entre aprendizajes y sistema económico, que está detrás de lo que llaman sociedad del conocimiento, entra en juego aquí de una manera importante. La socialización, que es esta construcción de una cultura común, de manera muy simple en esta definición, y por supuesto el desarrollo de subjetivaciones y construcción de los individuos. Si tomamos en cuenta esos tres elementos y partimos de qué idea de sociedad y qué idea de sujeto está teniendo el nuevo modelo educativo, me parece que las necesidades básicas de aprendizaje y la idea de calidad en el nuevo modelo tienen que ser cuestionadas. Por cierto, son muy poco cuestionadas, y yo creo que es la importancia de esta mesa, o sea, no discutimos qué tipo de sujetos queremos formar, no discutimos si la sociedad del conocimiento entendida como sistema económico, como lo dice el nuevo modelo con claridad en su glosario, es lo que consideramos apropiado. Brevemente, dos cuestionamientos a este aspecto. Primero, la relación economía-sociedad, limitar a la capacitación, aunque se maneje el discurso de la ciudadanía del sujeto internal, a la mayoría de la educación obligatoria, a partir de desarrollo de habilidades cognitivas genéricas, no responde a mi parecer a la pluralidad cognitiva y a la variedad cultural que caracteriza a el México contemporáneo. Es decir, en cierta medida, al definir un aprendizaje universal, también desarrollado por el UNESCO, y modificado y adaptado a la realidad mexicana, lo que tenemos es una visión homogénea, unilateral, que no responde a la variedad y condiciones del país. De la misma manera, me parece que centrar solo los contenidos curriculares en lectura y escritura, bueno, no es que sea solo, pero el foco está ahí, desde los años 90, incluso desde antes, tiene una visión profundamente limitada a las potencialidades de las ideas de socialización y variedades de concepción de ciudadanía como conformaciones diversas de los individuos. Es muy, muy limitada, porque también parte de la idea de un sujeto universal. Es un sujeto universal que solo tiene una forma de aprender, una forma cognitiva, y que se manifiesta en diferentes contextos sociales. Entonces, en este sentido, creo que se le pueden hacer varias preguntas a la pertinencia, a la relevancia, y para dar conclusión a mi apartado a esta pregunta. ¿Por qué las necesidades básicas de aprendizaje solo incluyen una mirada cultural para pensar la realidad social, y no incluyen la diversidad cultural y cognitiva en México? O sea, la educación indígena es para indígenas, pero no se ve o no se ofrece a otras partes de la población otras miradas culturales que están en México. ¿Está México dentro de la sociedad de conocimiento o este sistema económico en su planeta y todos los méxicos pertenecen a ella y todos los méxicos quieren pertenecer a ella? Entonces, ahí hay preguntas que no están del todo respuestas, que creo que el modelo, como es normal, es una prescripción desde el gobierno, pero entra en muchas cuestiones. Y una última pregunta que creo que vale la pena hacer, el modelo en general y este tipo de visión cognitiva, es que llevamos ya más de 30 años centrando los currículos, sobre todo por ejemplo en educación básica, en lecto, escritura y matemáticas, que son conocimientos fundamentales, no estoy diciendo que no, pero que los resultados de evaluación muestran que no se ha aprendido y hemos, diciendo, bueno, ¿qué hacemos para lograr este objetivo? Y no estamos cuestionando si centrar la educación en esos dos elementos exclusivamente es lo que está bien o lo que está mal. Lo que quiero decir es, no podemos ver otras visiones educativas para la pluralidad cultural mexicana, que incluyan desarrollo de habilidades de lectura y escritura y por supuesto de pensamiento matemático, pero que tengan otra visión y pensemos si lo que no está mal es la propia lógica curricular que subyace dentro del nuevo modelo educativo. Muchas gracias. Pues yo agradezco aparecer en tercer lugar porque creo yo que tenemos ya una presentación del ámbito donde se ubica el modelo educativo actual, que es el modelo que fue publicado el año pasado, en el 2017, y podemos identificar que hay por lo menos dos dimensiones en las que se ha presentado una valoración del modelo educativo, una dimensión que tiene que ver con la consistencia del modelo educativo en cuanto a los componentes que lo integran y que se puede aplicar aquí los criterios clásicos en análisis curricular de congruencia y coherencia de los componentes entre sí y con los propósitos y fundamentos de esta propuesta que están en el artículo tercero constitucional. Pero también hay una dimensión que es distinta a la de ver la consistencia del modelo como construcción lógica, integrada, equilibrada, ordenada, estructurada, que es qué tanto responde, que es la pregunta que nos une aquí en esta mesa, la primera pregunta, qué tanto responde a las necesidades de los alumnos. Y ahí ya se plantea, el doctor Plá lo planteó muy claramente, que los resultados de la escuela tienen que ser considerados, cómo impactan, cómo se presentan, qué tan adaptables, aceptables son para los alumnos. Y usando los criterios del propio sistema educativo, vemos que en términos de las habilidades y competencias que adquieren los alumnos en matemáticas y en lengua materna, para la mitad de los alumnos la escuela no funciona. Entonces, ese es un dato muy fuerte. Estamos muy enfocados a enfatizar el desarrollo de esas capacidades de manejo de los lenguajes básicos, el lenguaje, la lengua materna y las matemáticas. Y desde esa perspectiva no está funcionando para la mitad de los alumnos, lo cual es un dato muy fuerte. Y nos habla de cómo la escuela funciona de manera dispareja. Y por eso esta reforma constitucional creo yo que sí introduce un elemento que pareciera que no es muy trascendente de establecer el derecho a una educación de calidad. Y de calidad se señala hasta el logro del máximo, el logro de cada alumno. Yo creo que esto sí introduce a lo que ahora es la educación obligatoria, una dimensión nueva que viene a trastornar mucho el funcionamiento implícito y el currículo realmente efectivo y vivido en las escuelas históricamente. Porque la educación media superior está hecha y nos tomó 100 años hacerla así, no que yo esté de acuerdo con eso, pero es históricamente el producto de 100 años de selección, de una selección muy radical, muy contundente, muy elitista, muy selectiva y muy excluyente, con el propósito de asegurar una cierta calidad en el ingreso a la educación superior. Y este efecto, a mi modo de ver, se corre históricamente hasta la primaria y alinea los campos formativos con las disciplinas que son lo que la educación superior ha dispuesto en la educación de bachillerato, como los ámbitos que tienen que dominar para ingresar a la educación superior. Entonces, este nuevo precepto constitucional cuestiona muy gravemente, muy seriamente esto, porque la escuela no es para seleccionar a los mejores candidatos con los criterios que fuesen. No le toca al sistema educativo hacer esto, sino le toca, en su caso, a las universidades, muchas de las cuales son autónomas y es un asunto que les corresponde a ellos. A nosotros nos toca, en el sistema educativo, formar a los ciudadanos, que ya se dijo que es un objetivo muy importante y que está reconocido como desde Durgem, de que la sociedad tiene que reproducirse y tiene que formar a los niños y jóvenes para suplir a los adultos que actualmente le hacemos funcionar. Entonces, ahí hay un primer punto muy importante que es revisar el currículo a la luz de la ciudadanización del sentido formativo de toda la propuesta obligatoria y no de un sentido formativo de selección que es el que actualmente tiene para escoger a los mejores candidatos a la educación superior. Entonces, eso ya le pone un cuestionamiento muy, muy serio a la educación tradicional. ¿En qué medida el modelo actual responde a ello? Yo diría que poco. Empieza en ese camino, pero sigue teniendo todavía el perfil de egreso producto de la RIEMS, de la reforma del 2008, que sigue pensando no únicamente, pero sí mayormente en la educación superior como el destino de la educación media superior. Yo creo que implícita en la cultura mexicana hay mucho la idea de que la educación obligatoria es el antecedente de la educación superior. Y esto así es, pero no quiere decir que así deba de ser. Yo creo que la educación obligatoria es formar ciudadanos. Y no es lo mismo la física que exige la Facultad de Ciencias que la física que requiere el ciudadano mexicano actual, o las matemáticas o el español. Entonces, quiero aquí cerrar y decir que en esta arquitectura histórica del currículo, el modelo actual se acerca a un currículo ciudadanizado, pero ciertamente queda mucho por hacer, que es una revisión curricular en función de no la selección para la educación superior, que sigue, creo yo, estando presente en el modelo 2017, y que se acerque realmente a formar ciudadanos. Lo que implica la discusión de los temas que la doctora Torres y el doctor Planos plantearon sobre el ciudadano que necesita la diversidad cultural, la diversidad económica, el mundo actual, la participación, qué tipo de democracia, lo cual abre a la consideración de una discusión ciudadana el currículo desde esta perspectiva. Bueno, repito la pregunta, ¿en qué medida responde el nuevo modelo a las necesidades de educación obligatoria, de calidad para todos? Les doy la palabra al doctor. Buenos días, bueno, agradezco la invitación que nos hace el doctor Juan Fidel Zorrilla, aunque también cuando… acepté, pero ya que me doy cuenta después de… ¿qué estoy haciendo aquí? La verdad, ¿no? Es como una canción de Sabina, la última, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué? Porque trabajo otra cosa. Si yo me dedico más a lo que pasa con los sujetos, con los actores en las instituciones educativas, qué es lo que debería ser o las propuestas curriculares y demás. Bueno, con base en eso es como me adentré en esto. La primera pregunta, y seguí la pregunta, ¿en qué medida responde el nuevo modelo educativo a las necesidades de aprendizaje de una educación obligatoria de calidad para todos? Preciso otra cosa, me estoy centrando básicamente en educación media superior, que es lo que estoy trabajando actualmente, jóvenes de educación media superior, sí, de distintos ámbitos. Y también la otra con profesores de educación media superior, o sea, son los actores. Bueno, comencé a buscar párrafos en el nuevo modelo, sí, y encontré un párrafo en la página 29 que me parece que ilustra, centra, concentra lo que se está planteando. Lo voy a leer y luego comentamos esto, ¿no? Señala esto, ¿no? El enfoque socioconstructivista plantea la necesidad de explorar nuevas formas de lograr aprendizaje que no siempre se han visto reflejadas en el aula, señalo eso, no siempre se han visto reflejadas en las aulas. Los contextos sociales y situacionales son de gran relevancia para producir aprendizajes. En esta perspectiva se reconoce que el aprendizaje no tiene lugar en las mentes aisladas de los individuos, sino que es resultado de una relación activa entre el individuo y su situación. Por eso el conocimiento tiene además la característica de ser situado, lo que hablaban, el conocimiento situado. A esta tradición sobresale el aprendizaje basado en preguntas, problemas y proyectos, el cual considera los intereses de los alumnos y los fomenta mediante su apropiación e investigación. Bueno, hay libertad de elegir temas, trabajar, trabajo en equipo, se fomenta mucho el trabajo en equipo y todo. Cuando leo esto digo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con esto, estoy convencido a través de mi trayectoria que es necesario fomentar esto en los estudiantes, ya no una enseñanza basada en contenido, sino ahora el aprendizaje, donde el estudiante tiene un papel activo, dinámico, trabaja en equipo, va a la biblioteca, busca en internet, elabora documentos, o hace murales, etcétera. Estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, ya cuando ve uno esta situación, dices, bueno, pero… y actualmente hemos hecho recorrido por escuelas, ¿cómo están las escuelas en México? Menciono un caso nada más. Oaxaca, preparatoria número uno, Oaxaca. Quedó dañada por el sismo. Llegamos ahí a hacer un grupo focal. Abren el saguán, entramos, nos recibe el director, se ve un salón gigante, un patio lleno de jóvenes. Yo dije, es una cafetería, ¿qué ambientazo hay aquí? No, ahí toman clase, ahí estaban tomando clase los jóvenes. Más o menos cuatro metros cuadrados un grupo, otros cuatro metros otro grupo y demás. Finalmente no hicimos el grupo focal porque no había condiciones. No había internet, no había nada, no había un espacio para poder tener a diez jóvenes y poder hacer una entrevista con ellos. La entrevista a un profesor fue imposible también por tanto ruido y demás. Pasó esto, fue en diciembre. Pregunto, ¿qué pasó? ¿Ya arreglaron la escuela? Sigue sin arreglarse la escuela. Y esta es una de tantas, ¿no? Nos vamos a otra escuela que tiene otras condiciones y demás, completamente distinta y todo, ahí había condiciones y demás. Bueno, es lo que le comentaba a Juan Filipe, yo no doy una diversidad tremenda. Pero vemos otra cosa, elaborar un proyecto de estos con este enfoque socioconstructivista requiere profesores dedicados para ello. Según el informe del INE, actualmente de la planta académica de docentes, más o menos las cifras son estas, es impresionante esto. 21% de los docentes se dedican de tiempo completo a su quehacer docente, en educación media superior. El 10% labora hasta 30 horas. 11% lo hace solo por medio tiempo. El grueso del personal, cerca del 60%, contratado por horas, con las limitaciones que ello implica para que estén en condiciones de hacer una vida colegiada al interior de sus planteles. O sea, que llevar a cabo esto sería bastante difícil, dadas las condiciones actuales de la planta académica. Pero hay algo más. Cuando les pregunto, bueno, ¿tienes 20 horas a los profesores? Sí, son 20 horas. ¿Qué materia impartes? Es que no es materia, son horas. ¿Qué estudiaste tú? Ciencias de la educación. ¿Y qué impartes? Biología. En la preparatoria más prestigiada de Oaxaca. ¿Sí? Preguntamos a maestros de Morelos, lo mismo. Dicen, no, es que ellos entraron por horas. Y la materia que se necesite es la que van a impartir. De manera que un físico puede estar dando sociologías, ciencias sociales. En fin, ahí hay, según donde haga falta, se va la persona. Esto. Bueno, este es un elemento. La otra, para elaborar esto, como acá lo dicen, no siempre se ven reflejadas en las aulas, pues entramos con otro elemento, las resistencias que pueden tener los profesores para atender esta situación. Sí, me parece que son bastantes. ¿Por qué? Porque el profesor está acostumbrado a impartir clase, a enseñar, a transmitir, no a que el aprendizaje se centre en el alumno. Ahí dar ese giro necesitaría formación de profesores. Esto se contempla, pero solo como un elemento técnico, no como algo necesario en la formación de los estudiantes. Bueno, dijimos, bueno, lo que veo son bastantes obstáculos para que se pueda realizar esto. Estoy de acuerdo con la propuesta, esta propuesta, pero poderla instrumentar me parece bastante difícil, muy, muy difícil, por las condiciones que hay. La diversidad de instituciones, del sistema de educación media, bachillerato técnico, las diferencias que existen. En uno mismo, nos dice un maestro Morelos, institución es la más prestigiada, pero nos vamos a otra, dice, ahí las condiciones son completamente distintas. O sea, que este es un obstáculo real, así pleno, donde los sujetos se van a enfrentar, el maestro lo da cambiando, varios maestros se han jubilado, dice, debido a que no quieren examinarse, prefieren eso a tener que pasar una situación bastante difícil. Bueno, yo ahí le dejo, es un problema que no tengo. Eso es cómo van a arreglar las escuelas, y no cómo difunde la reforma. No, ya no hay dinero. Ya se lo acabará. La publicidad es más importante que la escuela. Ok, abrimos un espacio para preguntas. Si tengan preguntas. ¿Necesitan el micrófono? Bueno, gracias por las ponencias muy interesantes. Quiero hacer una pregunta en relación a algo que me causó ruido. Y creo que justamente está en algo en lo que se ha… incluso en la investigación educativa lo ha dejado muy claro, pero pareciera que también a nivel de la propia investigación no se cambia esa perspectiva. recordemos cuando se hicieron los cambios en modelos curriculares desde los 70, se hablaba de esta suerte en la educación básica de optar por la asignatura o por materia. Eso ha sido un ir y venir que no ha cambiado esa visión, esa visión, digamos, muy tradicionalista que se tiene sobre el aspecto curricular. Y sigue prevaleciendo en el nuevo modelo educativo. Algo que comentaba el doctor Pla era justamente de por qué seguir viendo en esta perspectiva de solamente centrarse en aprendizajes básicos, matemáticas, español, y no optar por una visión completamente diferente donde se supone que el centro de atención es el alumno y justamente no se ve al alumno. El alumno es en el que menos se piensa. Pensando ya no en el alumno de primaria, secundaria, media superior, seguimos dejándolo a los expertos, seguimos dejándolo a los que justamente no atienden las necesidades de los alumnos. Y el alumno de hoy es completamente diferente a los que, por ejemplo, en mi generación éramos muy afines a optar por lo que digan, lo que se establezca. Desde la investigación, ¿cuál sería esa perspectiva de tomar en cuenta a los alumnos más allá de aprendizajes básicos? Porque vemos que ni el español ni las matemáticas, pues tampoco salimos bien. Entonces, ¿por dónde entrarle curricularmente cuando siguen siendo las mismas propuestas curriculares y que no se toma en cuenta al alumno? Desde la investigación, desde su perspectiva como investigadores, ¿por dónde tendríamos que entrarle para un diseño curricular ya afín a este alumno, a nivel básico? Rosalina Romero, soy postdoctorante de aquí del ISUE. Una segunda pregunta, por favor. Antes que nada, felicidades a los participantes. Yo soy estudiante de doctorado del Departamento de Investigaciones Educativas del CIMBESTAP, pero más allá de eso también me gustaría resaltar mi identidad como maestra frente a grupo, estoy con permiso sin goce de sueldo y andamos por acá. Y bueno, pues en ese sentido conozco muchas de las condiciones que se plantean en las escuelas y demás. Me parece que hubo dos líneas de reflexión en ese sentido ahorita en la mesa, una que tiene que ver con la deseabilidad, o sea, es deseable la dirección hacia dónde se está marcando el modelo educativo y por otro lado, si es factible este planteamiento del modelo educativo. Me parece que esas fueron las dos líneas de reflexión que ahorita se plantearon en el caso de lo que ustedes estuvieron mencionando y en el sentido de lo deseable, sí que a mí me abrió como otra ventana de reflexión porque yo en algún momento tampoco me había atrevido como a cuestionarlo, como diciendo, pues difícilmente podría yo estar en desacuerdo de una ciudadanía participativa, todo lo que se ha venido diciendo desde los noventas. Pero, como comentaba aquí el académico Plá, no Sebastián Plá, Sebastián, como comentaba Sebastián, en el sentido de que también tendría que ser un currículum que contemplara, o varios currículums, que contemplaran la diversidad cultural, cognitiva, las distintas maneras de aprender de los estudiantes. Y entonces yo de repente me preguntaba cómo podríamos hacer factible eso deseable dentro del medio educativo mexicano. Siempre hemos tenido un currículum único para educación básica y ahorita se trata de apuntalar para educación media superior, cuando también me parece que la lógica de media superior es muy diferente y me parece muy riesgoso tratar también como de estarla unificando y homologando. Y mi pregunta va más en el sentido de cómo hacer factible un currículum que contemple o varios currículums que contemplen precisamente esa diversidad cultural, cognitiva que tiene nuestro país. Yo sé que la pregunta no es fácil, es un desafío, pero decir, bueno, si esto no es tan deseable, ¿hacia dónde dirigirnos y cómo hacerle para esto? Dentro de la línea de lo factible, a mí me queda claro que viene un currículum, viene otro, viene otro, pero las condiciones organizativas y muchas que mencionaron de infraestructura no cambian. Yo creo que también tendría que avanzarse mucho en ese sentido porque podríamos tener el currículum modelo, pero si las condiciones tampoco cambian, pues entonces seguiremos estancados en esa discusión. Gracias. Bueno, ¿quién desea contestar? Habíamos quedado que… Dos y dos, pues. Dos y dos. Eran dos. Sí, pero… Rosa María ahí… ¿Quién dos quiere? Rosa María, ¿se va a estar que empiezas? ¿Qué empiezas? ¿Qué empiezas, Rosa María y luego tú? ¿Cómo quedan? Sí, o sea… Yo… Yo… A ver, déjame pensar las respuestas. Sí, a ver, en relación a la… Entiendo lo de… Tratando de juntarlas, la cuestión de la factibilidad y la posibilidad en las condiciones reales del sistema educativo mexicano que dificultan notablemente el desarrollo de este o cualquier otro proyecto que trate de ser innovador, como ya lo expuso Juan Manuel con muchísima claridad. Creo que en relación a la asignatura, las necesidades de los alumnos y la deseabilidad, creo que Juan Fidel lo contestó para empezar con mucha certeza y que quisiera yo luego discutir cuando venga la pregunta cuatro, pero es ver la educación obligatoria desde una perspectiva que elimine o luche contra la reducción al servicio de la educación superior. O sea, que hay muchos elementos más en la formación de los individuos, en la ciudadanía, en la construcción de los sujetos, en las propias necesidades laborales que tienen que estar en juego. El problema de las asignaturas, por ejemplo, áreas o asignaturas, pasó aquí en los años 70, y si no mal recuerdo el texto de Telvina Salvandoval lo muestra con mucha claridad, y también pasó en Uruguay con la reforma de Germán Rama en 1996, donde se buscó hacer áreas de conocimiento para buscar un conocimiento integrado que respondiera más a los contextos sociales, pero las lógicas disciplinares de la formación de los docentes fue lo que terminó determinando los currículums escolares, o sea, no la lógica de la escuela. Entonces, por ejemplo, cuando viene el cambio de gobierno en Uruguay y cae la reforma de Rama, entonces, ciencias sociales, se terminó volviendo a hacer historias, geografía, se volvió dividiendo, porque así estaban formados, y en Uruguay, que no es que solo haya una universidad, pero predomina una única universidad, que es la Universidad de la República, el peso que tiene es muy, muy grande, y definió que ellos formaban así a los profesores, más el Instituto de Profesores Artigas y otras cosas, y se regresó. Y en parte aquí también pasó, porque incluso en los años 70 y 80 había dos sistemas, estaba el sistema nuevo por áreas y luego el sistema por asignatura. Entonces, ahí lo que tenemos que ver es cómo estamos formando a los profesores desde la educación superior, porque seguimos pensando en la educación básica y obligatoria desde las lógicas disciplinares. Y cuando trabaje los elementos más epistemológicos de las asignaturas y cómo se hicieron los programas, vamos a ver que, por ejemplo, en el caso de historia, no responde a la función social de la historia, responde a lo que los historiadores determinan que es un método histórico y eso es lo que tienen que saber los chicos, hacer pequeños historiadores, no ciudadanos. Entonces, ahí entra la necesidad de los alumnos, pues yo sí creo que, aunque vamos a trabajarlo más adelante en discusiones, pues sí, la autonomía curricular, la posibilidad de que los centros escolares definan mucho más con base a quiénes son sus alumnos, es importante, pero ahí hay que cambiar la cultura escolar y hacerla mucho más horizontal, que también quiero platicar un poco más allá. Y sobre los deseos que, hacia dónde va la reforma, yo creo que vale la pena sí plantearlo y cuestionarlo seriamente, y ponerlo en la palestra pública, o sea, creo que no es ese camino de reproducción del capitalismo contemporáneo que produce una desigualdad profunda. Entonces, la finalidad es dar las herramientas para poder tener éxito en este mundo desigual sin cuestionar nunca las estructuras centrales que producen la propia desigualdad. Entonces, ahí hay que verlo. Pero bueno, eso sería una respuesta. Bueno, yo en la misma línea, o sea, yo creo que hay un asunto acá que tiene que ver con… bueno, yo acentraría dos cosas, una que tiene que ver con esta idea de distribución del conocimiento, y legitimación del conocimiento que está pasado por el modelo, donde evidentemente hay como dos momentos clave, uno en el cual esta enmarcación define también el trabajo del conocimiento con una visión hacia la formación del ciudadano y este tipo de cosas, pero desde la acción económica, o sea, yo creo que ahí hay un punto importante a desmontar y a tratar de retrabajar de alguna manera que permita visualizarlo por lo menos, porque además yo creo que ahora sí que en este mundo matraca del capitalismo financiero, de alguna manera nuestras propias objetividades tienen esa lógica, cuando usted dice, ¿no? O sea, yo estoy de acuerdo, o sea, cuando yo veo las fines, estoy de acuerdo. Uno podría decir, ahí hay un acuerdo de tipo no solamente social, sino también de tipo… quizás la palabra ideológico tiene aquí también mucha reverberancia, pero de tipo subjetivo, o sea, viviendo en una sociedad donde esta es la forma, parece no ocurrirse en ninguna otra, o sea, parece no… de hecho, yo misma, cuando contesto la última pregunta, digo, pucha, ¿y qué se me ocurre? ¿qué se me ocurre que no sea más o menos lo mismo, y que no incursione sobre los mismos ejes, y que no se desprenda de esta lógica del trabajo, de la idea de ciudadanía también como complemento de una lógica de desarrollo económico y de desarrollo personal individual, o sea, ¿desde dónde trabajar eso? Yo creo que PLA ha planteado un punto que tal vez sea uno de los puntos importantes, que sería el asunto cultural, si uno va, digamos, analizando el modelo, lo que no ve con claridad, ve el asunto social, ve el asunto político, ve una serie de cosas, pero lo que no ve con claridad, salvo en un pequeño apartado que le llaman equidad, digamos, es el asunto cultural, o sea, el asunto cultural es un asunto poco tocado, y es poco tocado porque, o en el punto de las culturas juveniles, que aparece por ahí, que hay que considerar, pero que nos vale chetos al final del asunto, porque al final de cuentas, lo que impera es esa distribución específica del conocimiento que trata de garantizar un cierto camino de sociedad. En eso yo estoy de acuerdo, hay que discutir esos planos, porque no discutirlos, y discutirlos con los maestros, aquí es el otro punto, discutirlos con los maestros, porque me parece que, aunque fue muy… hubo muchos foros, hubo muchos foros, los foros no discuten con el de la experiencia, o sea, no discuten con el que está ahí armado desde algún lugar, aunque incluso comparta esa lógica, creo que no es por ahí el asunto, parece que ahí hay un punto clave con respecto a lo cultural y a lo histórico, que creo que es otra cosa, o sea, que yo también pondría el plano de lo histórico, o sea, ¿por qué hemos llegado a este punto? O sea, ¿cómo fue que llegamos a una distribución así de creer que lo que se evalúa es lo que es valioso para la sociedad? Es decir, lo que se valora es lo valioso en términos de lo que puedo reconocer como conocimiento. Esto es, el lenguaje, y digo las mismas palabras que dice Pla, en el sentido de decir, no es que yo no crea que el lenguaje es importante, ese no es el punto, sino como únicas acciones de distribución clave para el éxito, digamos, o para la consolidación de la sociedad global. El lenguaje, las matemáticas y la ciencia. Y todo lo demás del orden del conocimiento no aparece como tal, no aparece como debate, no aparece como… aparece como planos que circundan esta acción, digamos, vamos a decirlo así, distributiva, que además evidentemente tiene que ver con la división social del trabajo, digo, pues eso está clarísimo. Entonces, creo que no asentarlo desde ahí, no discutirlo desde ese plano, nos sigue remitiendo a nuestra propia subjetividad de decir, bueno, pues es que sí, o sea, es por aquí, ¿por qué? porque es por aquí, o sea, sin tener claras las potencialidades y posibilidades en términos de los sujetos y en términos de las culturas. Sí, bueno, muchas gracias doctora. Pasamos a la siguiente pregunta que obviamente va relacionada con la primera y es, ¿qué tipo de ciudadanía prescribe el nuevo modelo educativo? Yo, bueno, de mi ronco pecho diría y cómo lograrlo, en dado caso, entonces también empezamos con el mismo orden o al revés, ok, empezamos con el doctor Juan Manuel Piña, por favor. Esto de la formación cívica y ética, encontré tres párrafos, uno en la página 45, otro en la 47 y otro en la 201. Vamos a ver el primero lo que dicen, ¿qué entienden por ciudadanía? ¿Cuál es el propósito? El propósito de la educación básica y media superior es contribuir a formar ciudadanos libres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus derechos, que concurran activamente en la vida social, económica y política de México y el mundo, se oriente y actúe a partir de valores, se comporte éticamente y conviva de manera armónica, conozca y respete la ley, defiende el Estado de Derecho, la democracia y los derechos humanos, promueva la igualdad de género, valore la diversidad étnica, cultural y lingüística de nuestro país y del mundo, conozca las historias que nos unen, nos dan identidad y pertenencia a un territorio, en el marco de un contexto global, sientan amor por México, tengan creatividad y un sentido estético, aprecie la cultura y las artes, cuide el medio ambiente, participe de manera responsable en la vida pública y haga aportaciones al desarrollo sostenible de su comunidad, su país y el mundo. Si se dan cuenta, yo quisiera estudiar ahí, para que me formaran así. Bueno, ¿cómo se lograría fomentar esto? ¿Cómo lo piensan? Dicha formación implica un abordaje integral de contenidos, específicos en asignaturas como formación cívica y ética o historia. O sea, son las dos asignaturas donde tendrían que ver esto. Segundo, la transversalidad con otras asignaturas, o sea, el currículum transversal. Pero aquí estamos hablando de contenidos, aclaremos, son contenidos, no prácticas, no acciones, que en esto de ciudadanía y ética y demás, las acciones son las que forman, no tienen un peso. Los métodos de enseñanza-aprendizaje, la organización de la escuela y la vinculación con padres y madres de familia y sociedad civil. Bueno, así es como lo ven, como se plantea. Todo esto se va a lograr con estos elementos. Bueno, ¿qué observaciones haríamos esto? Primero, algo que llamó la atención en esta parte, en otra se menciona muy someramente, si no se integra ahí el respeto o valoración hacia otro tipo de minorías, por ejemplo, las minorías religiosas, a las numerosas expresiones sexuales, hacia la pluralidad política. Actualmente, si alguien no es de cierto partido y está con el otro, se enojan, se dejan de hablar. Hasta hay memes que dicen, si logramos ser amigos después de las elecciones es que es una amistad sólida, ¿por qué? Porque ya toman partido y demás. Bueno, porque hay una intolerancia finalmente, hay una intolerancia muy fuerte. Bueno, acá se está esperando que niños y adolescentes incorporen numerosas cualidades para ser ciudadanos a través de una o dos asignaturas y de contenidos transversales. Sin embargo, aquí no se menciona y algo que tendría que trabajarse, la actitud de los maestros, de los directivos ante las agresiones entre pares, su intervención en la resolución de problemas dentro de las escuelas, cómo la misma escuela logra la participación de los jóvenes dentro de la institución, etcétera. Vuelvo a mi trabajo empírico, al trabajo empírico, bueno, aquí está Cudit que también colaboró. Cuando hacemos entrevistas a los jóvenes y les preguntamos ¿cuál es el principal problema que sientes en la institución? Respuesta, de que las autoridades no hacen caso a nuestras demandas, sobre todo cuando hay agresiones, hay bastante agresión entre los jóvenes, pero el maestro no hace caso de ello, el director no hace caso, sólo hacen caso si los estudiantes se manifiestan, esto es, si cierran la institución, si toman la calle, etcétera. De otra manera, no hacen caso, o sea, bueno, si queremos formar ciudadanos pues implicaría con que la escuela tenga un ambiente favorable, los contenidos por un lado, pero también las prácticas, las prácticas tienen que ser de esa manera, las disposiciones, diría un autor, las disposiciones son acciones que se realizan día con día, día con día, de manera que la persona las va haciendo, incorporando, las hace cuerpo y las ve de manera naturalizada. La democracia no es sólo dar una clase de democracia, ni los valores, ni la ética, sino que implica disposiciones prácticas que se den en el ámbito de la escuela. Si no hay eso, pues entonces estamos ahí mal. Creo que es lo que falta en esta propuesta, no estoy de acuerdo en lo demás, ciudadanos del mundo, etcétera, pero lo más importante es tratar de formar ciudadanos tolerantes, respetuosos de la diversidad, conocedores del Estado de Derecho y demás, pero eso implicaría un cambio radical en las instituciones educativas, en las prácticas que se realizan diariamente, porque numerosas acciones están incorporadas en nosotros y las vemos de manera naturalizada. Pues creo que habría que comenzar por cuestionar estas prácticas, no sólo en las materias ni en los contenidos transversales, sino en las acciones. Seguimos con el doctor Fidel Zorrella. Pues bien, sí, creo yo que hemos venido siguiendo una lógica que va planteando con mayor precisión las áreas problemáticas y creo yo que el doctor Piña viene a plantear la importancia de las prácticas. Junto con lo que se dijo antes, estamos de alguna manera perfilando lo que el modelo educativo o cualquier modelo educativo deja fuera. Entonces, deja fuera el cuestionamiento del sistema económico, deja fuera las posibilidades amplias de una formación ciudadana considerando la diversidad de un país, la diversidad cultural, lingüística, regional, étnica, social. Deja fuera las inercias en las condiciones del funcionamiento de las escuelas, que es un asunto muy importante en muchos sentidos, porque alude al ambiente de aprendizaje, como ya se habló que el modelo sí lo menciona, pero no lo toma en cuenta, vamos a decirlo de esa manera, porque sí define lo que es un ambiente de aprendizaje que tiene estos elementos de la infraestructura física, las relaciones de los profesores con los alumnos, el qué de la educación y la forma de comunicarse los profesores con sus alumnos. pero no se toma en cuenta que el modelo tiene que trabajar la creación de ambientes de aprendizaje propicios. Y está dejándose fuera que las escuelas tienen un sistema escolar muy rígido, en muchos sentidos, desde promedios parciales, avance programático, cumplimiento de planeaciones, que encorsetan, por así decirlo, cualquier propuesta educativa. Y un elemento que queda fuera es la experiencia efectiva de la escuela que tienen los alumnos. Y este es un elemento fundamental, porque no sólo se aprende de las asignaturas, sino que se aprenden las asignaturas por la experiencia de la convivencia. Es lo que yo digo, bueno, ¿en dónde aprendemos a tratar los hombres a las mujeres? En la escuela, aunque no hay clase de cómo tratar los hombres y las mujeres. ¿Dónde aprendes a hacer amigos? En la escuela. ¿Dónde aprendes a tratar la diversidad social que hay en nuestra sociedad? ¿Dónde conoces gente que vive de otra manera, que festeja, que gasta, que se mueve, que se viste, que piensa, que come, distinto a lo que uno hace? Y yo creo que esta parte de la experiencia efectiva de la escuela nos muestra que las consecuencias de las rigideces que se han venido perfilando, curriculares, de trabajar con asignaturas, de asignaturas que están enfiladas a la progresión de sólo una minoría que es la que llega al final de las carreras y a quienes finalmente en esta lógica todo les funcionó muy adecuadamente y todos los demás se quedan tirados en el camino. Se aprende también de la experiencia de la escuela y la experiencia que efectivamente tienen los alumnos en las escuelas es una experiencia súper architradicional, como todos sabemos. Es un maestro que habla y habla y habla, un alumno que responde a preguntas cerradas de sí o no y que solamente son como el acompañamiento coral de un performance del profesor y eso es lo que se le pide, las planeaciones es el performance que tú vas a llevar a cabo, en las planeaciones no aparecen los alumnos, en lo que se le pide al maestro tampoco aparecen los alumnos reales, entonces yo creo que aquí se ve que las consecuencias del modelo que efectivamente se hace funcionar la escuela también forma, entonces la experiencia que tienen los alumnos en la escuela es de que uno habla y los demás escuchan, de que uno lleva la conducción de la actividad y los demás tienen una participación mínima, entonces yo creo que eso no está contemplado aquí de forma real y eso es algo que también forma, entonces las escuelas tienen que revisar la organización escolar, hay una fragmentación muy grande docente en todas las escuelas mexicanas desde el kinder hasta el posgrado, en donde por razones históricas dividimos la tarea en paquetitos que se los adjudicamos a las personas y el sistema evalúa el cumplimiento fragmentario de todos los paquetitos en que se divide una tarea y una escuela no puede funcionar de esa manera, requiere de un trabajo colegiado, transversal, colaborativo, intenso, requiere de liderazgo académico y el liderazgo no lo puede hacer el director porque tiene muchas tareas administrativas y políticas que realizar que además se tienen que hacer, o sea, alguien las tiene que hacer, no es que se inventen, entonces la escuela para unir los cachitos siento yo que tiene que tener un liderazgo institucionalmente anclado que permita que alguien se dedique a ser el líder académico de la escuela o de las secciones de la escuela, entonces estamos dejando fuera también estas experiencias escolares de formas de trabajar que no hemos valorado y nos hemos centrado históricamente en revisar los contenidos de los programas por asignatura, cuando la gente dice hay que revisar el plan de estudios y el programa, mi pregunta siempre es qué le revisan y qué le revisan le meten más contenidos de las asignaturas, no se revisan las formas de trabajar alumnos con otros consigo mismo y creo yo que ahí estamos abriendo también este espacio a la organización escolar y las formas de relacionarse los profesores entre sí y de una escuela funcionar es algo que no puede quedar fuera del currículo simplemente bajo el lema de la escuela al centro sino que requiere de una consideración de qué tipo de experiencias queremos que los estudiantes y los alumnos tengan en la escuela, qué formas de convivencia, de colaboración, de comunicación, de trabajo y de indagación. ¿A quién le toca? Gracias. Gracias. Pues comparto plenamente con lo que dijeron los colegas, la experiencia y la organización escolar, el elemento práctico son centrales para poder desarrollar otros tipos de ciudadanía. Sin embargo, es parte de la pregunta cuatro, pues bueno, el sistema educativo no deja de reproducir el autoritarismo del sistema, o sea, el autoritarismo de la escuela sigue reproduciendo el autoritarismo del sistema educativo, de ahí que se aprendan a tomar las calles o cerrar la escuela y esos sean los mecanismos porque las autoridades no abren mecanismos de diálogo, entonces esto es importante, pero bueno, ya sobre ciertas prácticas sobre ciertas ideas que creo que el modelo no trabaja, hablaré un poco más adelante. En este momento quiero ver el tipo de ciudadano que fomenta, voy a poner una anécdota que cuenta Vanessa Andreotti de British Columbia University que trabaja Ciudadanía Global y ella está haciendo un trabajo de campo, entonces va a haber estas propuestas de organismos internacionales y fundaciones a Washington que van a trabajar en otras partes del mundo, entonces dice la motivación y la formación de estos ciudadanos globales, entonces empieza el orador a contar, entonces ustedes que van a ser ciudadanos globales imagínense, imagínense que están en un auditorio lleno con Nelson Mandela en el estrado y de repente dicen el ciudadano global del año eres tú y subes a que te den el premio, esa es la ciudadanía que queremos, ¿no? Bueno, esa es la idea de ciudadano que para mí está, ¿cuál es? La del hombre que es que se dedica a los demás por su desarrollo individual, por su reconocimiento social, por su nuevas versiones de caridad, es una ciudadanía que se parece más a la de mexicanos primero, a la de las fundaciones de los grandes capitales que a la del propio Nelson Mandela o a la de otros luchadores, o la de los, por ejemplo, policías comunitarias, por decir otras cosas. Entonces, ¿qué hay en esta idea? Hay unas ideas de problemas ciudadanos, ideas de participación ciudadana, para qué se educa y cómo se trabaja, pero eso tiene que ver también con la idea de sociedad a la que estamos, ¿sí? Y hay diferentes posturas, entonces yo aquí quiero poner simplemente algunos ejemplos de cómo ven en el nuevo modelo estas ideas de ciudadanía con una visión distinta de ciudadanía que está excluida de la escuela. Por eso, por ejemplo, magisteriales no se ven como movimientos de ciudadanía, se ven simplemente en los medios como disruptoras. Es una idea de ciudadanía basada en la voluntad de servicio, en ir los domingos a la iglesia a dar de comer a los homeless, y no hay. Pero voy a leer aquí dos versiones posibles de ciudadanía, una que tiene el nuevo modelo y otra que creo que es la que queda excluida, yo creo que es por el camino que vamos a ir. Por ejemplo, la naturaleza del problema ciudadano, lo que estoy leyendo es un cuadro que presenté en un libro de aquí mismo de Lisué. La naturaleza del problema ciudadano es la falta de desarrollo, la falta del crecimiento económico, la desigualdad económica, la pérdida de valores, la falta de la vida emprendedora, es un problema ético el problema de la ciudadanía. En cambio, desde otras posiciones, el problema de la ciudadanía es complejas estructuras de relaciones de poder y de explotación, desigualdad política, injusta distribución de la riqueza, insuficiente o nula representación política, reconocimiento muy parcial de las diferentes identidades como ya mencionaba también. La es apoyar diversas campañas, participar en fundaciones de organismos no gubernamentales, donar tiempo a la comunidad, donar elementos económicos, la voluntad de servicio. Y aquí estas otras propuestas sugieren reflexionar sobre las propias condiciones de dominación, democratizar las estructuras de poder, modificar la propia identidad y las relaciones que tienen con los demás. Esto es muy determinado por lo que sucede en la escuela. ¿Para qué se educa? Desde la perspectiva de un modelo para vivir en armonía social. No sé por qué suena mal, pero bueno, sí suena. Para interesar al alumno en asuntos políticos, para el autocontrol de las relaciones con los demás y consigo mismos. Es que acá se oye un eco, bueno, ni siquiera una interfaz. No puedo chatear. Bueno, brevemente, entonces me voy porque ya el tiempo ya está. ¿Qué se enseña y qué se aprende? Desde una perspectiva son habilidades de pensamiento universal y valores universales que nos permiten practicar esta ciudadanía universal. Desde otra perspectiva que no están en los programas de estudio ni en las visiones del nuevo modelo, las problemáticas sociales, los problemas económicos, las diferencias culturales, las diferentes epistemologías. ¿Y a quién se enseña? Bueno, la idea del nuevo modelo es un sujeto psicológico universal a el sujeto. En cambio, desde otras perspectivas de formación ciudadana que están excluidas a sujetos históricos o culturales dueños de epistemologías e identificaciones diversas. Por ejemplo, ya lo hablaba de las diferentes identidades sexuales, no aparecen en el texto, no se trabaja con esos elementos. Sí, son menciones así, creo que hay un renglón. Y luego, ¿con qué se trabaja? Con lo que se considera la vida real, simulaciones de elementos de la vida real o con dilemas morales en una tradición muy coluberiana. Y por otro lado, sí, con las condiciones propias de la existencia de los alumnos, la experiencia de los alumnos, como la pobreza, la marginación, la explotación, o sea, es increíble que en la formación ciudadana del nuevo modelo, las condiciones de pobreza y marginación en la que viven la inmensa mayoría de los alumnos que van a estar en este nuevo modelo, no son contenidos para el análisis dentro de el aula y no significa que no puedan conocer otras formas, no, se trata que conozcan muchos elementos dentro de la escuela, pero que también no sólo sea la idea de un ciudadano global, sino la condición de análisis reales de marginación y pobreza en la que se encuentran los estudiantes para que también tengan elementos políticos, ciudadanos de participación. Perfecto, muy bien, el tiempo. Gracias. Bueno, comparto la idea de que está planteada una idea de ciudadanía que tiene que ver con este vínculo entre economía, desarrollo, invisibilización de ciertas otras alternativas de ciudadano, ¿no? Y creo que en ese sentido la propuesta trata de acercarse a esta idea de ciudadano global del siglo XXI, ¿no? Con una lógica básicamente de desarrollo, de desarrollo personal, individual y de desarrollo en sentido económico y que menciona también a la educación de derecho, pero después quisiera acentuar esto, ¿no? O sea, la educación como un derecho y como un detonador poderoso de transformación, pero en el sentido de propósito de que los niños y las niñas y los jóvenes mexicanos ejerzan ese derecho, pero para la cabal acción de la vida productiva, dice tal cual, ¿no? Y la democracia y las sociales, es decir, hay un sentido de ciudadanía claramente armado hacia este asunto. De alguna u otra manera se enfoca hacia la formación de la persona que participe en proyectos individuales y de grupo, pero con este horizonte, que también tengan capacidades de visión y de incidir en el entorno a partir de transformar a su país en uno más libre y justo, dice, y próspero. Quiero plantear entonces que hay una especie de movimiento pendular en el propio documento que establece por un lado esta idea de ciudadano de mundo, que se mueve en torno a la idea de una humanidad compartida, que es la humanidad del capital, no veo cuál otra podría ser, motivado por la responsabilidad de mejorar el bienestar humano y proteger al planeta desde esa idea hasta una mirada más nacionalista también, o sea, que se le escuela constantemente en el propio modelo. Hacer un ciudadano con una, con otra mirada que no es este ciudadano del mundo, sino que es esta mirada de menos amplitud y de menos profundidad de respeto a la nación y a la nación entendida con esta historia que tenemos como nación mexicana. En ese sentido, tal como lo señala Bernstein, la escuela y lo escolar en sentido estricto vuelve a conformarse como un dispositivo fundamental para escribir y reescribir la conciencia nacional y no sólo el asunto del mundo y ahí es donde empieza también a hacer agua el asunto del modelo, lo cual constituye a partir de los mitos de origen y de los logros de destino también una forma de ver lo que debería ser el ciudadano, este ciudadano mexicano y ya no tanto la idea de ciudadano del mundo. Las intenciones aquí además topan con las realidades, ya lo han estado señalando, o sea, la intencionalidad topa siempre con este punto. Tal como lo dice Beck, en la medida en que lo global se hace presente, lo local toma mayor fuerza y entonces también ahí empezamos a tener otro tipo de situaciones, por un lado una visión del ciudadano global del siglo XXI pero por otro lado la fuerza de lo local que opone resistencia clara a esta mirada. Además se trata de un aumento en la lógica de las oportunidades, es decir, ver al ciudadano como el ciudadano individual que se enfrenta desde lo educativo a la apertura de oportunidades, cosa que ha sido así, es decir, se puede ahora ingresar, se aumenta la obligatoriedad, puede haber un camino hacia la formación profesional, pero aun cuando se plantea de esta manera explícita y se dice que se reconoce que existen las desigualdades, no se atiende necesariamente a la dislocación que se provoca en la construcción de la ciudadanía el reconocer que las desigualdades existen, es decir, las desigualdades dislocan cualquier pretensión de linealidad de lo que el ciudadano puede ser y eso creo que es un asunto que solamente se señala porque se ha señalado prácticamente en todas partes que las desigualdades existen, pero no se considera como un elemento de perspectiva para trabajar el modelo. En este sentido se pone en entredicho al no tomarlo como un elemento esencial el problema de las desigualdades y el problema de otras posibles ciudadanías, ¿no? La sociedad, el derecho y de la justicia social y creo que es ahí donde como, o sea, para decirlo más teóricamente, ¿no? O sea, la puerca tuerce el rabo porque en realidad no hay manera de estructurarse desde otro lugar cuando, y lo voy a mencionar más adelante, ¿no? Los datos son en ese caso sí absolutamente reveladores de las desigualdades, ¿no? Aquí lo dejaría. Bueno, damos paso a preguntas, por favor. Tenemos al doctor Jorge Bartolucci. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye, verdad? No, es por la grabación. Sí. A ver. Yo tengo un comentario breve y se desprende de allí una pregunta. No sé si es totalmente adecuada, pero de alguna manera la expectativa que tenía me lleva a formularla, ¿no? He asistido a varias reformas desde mi experiencia como investigador, reformas que a lo largo del tiempo han intentado llevar adelante modelos educativos diversos, ¿no? Pero esta reforma a mí me resulta distinta en un sentido que es la única que ha pretendido meterse con el sistema, que es lo que los críticos más acérrimos de la reforma definen como que es una reforma laboral y no una reforma educativa. Porque si se mete a ingreso, exacto, formas de ascenso, ascripción, bueno, se mete con eso, es meterse con el sistema. Y de alguna manera lo que yo esperaba de la mesa es tener algunas, llevarme algunas ideas respecto de qué pasaría en el contexto electoral en el cual nos encontramos, en el sentido de qué se ganaría y qué se perdería si se continúa o se anula. Me parece que es lo que yo quisiera de parte de los ponentes tener alguna idea al respecto, ¿no? O sea, si hay una intención de modificar la estructura y el funcionamiento del sistema en términos de lograr los objetivos de este modelo educativo, si se cancela o se continúa. ¿Ganamos, perdemos? Esa es la… ¿Tienen otra pregunta? Si no, a lo mejor con esta yo creo que es más que suficiente. ¿Empezamos contigo, Juan? ¿O quién quiere? ¿Sí? 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 Bueno, yo considero que tal y como se ha venido precipitando esta inquietud que ha formulado el doctor Bartolucci, creo yo que es muy… está muy próxima a la manera como hemos estado viviendo el proceso electoral, donde aparece de una forma distinta a la que está en las plataformas la posibilidad de detener, revertir, parar la reforma educativa, porque así se ha formulado, digamos, en el ambiente de los medios. En las plataformas, si uno las ve, hay una propuesta más descriptiva de un proceso de revisión, ¿ya? en donde se tomaría en cuenta la opinión de maestros, alumnos, sociedad, etcétera, ¿no? Pero sí en los medios, como lo hemos vivido, surge la posibilidad real de que la reforma se detenga y yo creo que así formulado el problema es inábil, yo creo que no se puede proceder de esa manera, porque la reforma comprende, si la entendemos, desde el cambio constitucional al artículo tercero, el artículo 73, la ley general de educación, el servicio profesional docente, la ley de autonomía del INE y esto penetró en el sistema, o sea, no solamente son leyes que rigen, sino que están afectando las formas de funcionamiento de las escuelas, de ocupar los puestos de dirección, subdirección en cada plantel, el ingreso de los nuevos maestros, en fin, y luego tenemos toda la parte a la que nos hemos dedicado aquí en esta mesa, que es la parte de la propuesta curricular, porque era el tema central, entonces creo yo que detener para revertir la reforma, así como se ha planteado en los medios, creo yo que no se puede hacer, vaya, porque es algo que se tiene que plantear de otra manera, ¿no? Y yo creo que nosotros lo que estamos abriendo el espacio es para una revisión, vamos a decirlo así, en calma de la reforma, en el sentido de vamos viendo, revisando lo curricular, pero creo yo que ya que se abre, pues se puede revisar el servicio profesional docente, pero no creo que se vaya a detener, en fin, me puedo equivocar y no sé qué piense mi colega el doctor el doctor Piña, pero creo yo que así como se plantea en los medios, es algo que no es viable operativamente e institucionalmente, ¿no? Y que vamos a tener que pasar por un proceso en cualquier supuesto de revisión y de toma de decisiones pues parecido a los que se han hecho anteriormente. En mi opinión no es posible que se detenga la reforma educativa, si acaso algún elemento de la reforma educativa el que más el más punzante, el más molesto, el examen, sí la permanencia, o sea los maestros en activo, los maestros en servicio tienen que evaluarse, eso es lo que más así, ahora los otros, numerosos jóvenes que quieren ingresar y todo, yo conozco gente que está preparándose para el examen para ingresar y todo, tanto normalistas como no normalistas, eso pienso desde mi punto de vista está legitimado, sin embargo lo otro es lo que molesta, un maestro en servicio que lleva 20 años y que tiene que examinarse y que puede reprobar, eso es lo más difícil, lo más difícil. Algún dato empírico, en el 2015 nosotros fuimos al Monumento a la Revolución con los maestros de la CENTE sección 22 que estaban ahí en plantón, teníamos un estudiante de esa sección y él fue el contacto, nos llevó, aplicamos 109 cuestionarios, asociaciones, asociaciones de palabras, eran seis términos inductores, pero uno de ellos era señala tres palabras con las que asocies evaluación al profesor, por instancias externas y argumenta por qué cada una de tus tres palabras, además jerarquiza por orden de importancia, resultado de la red semántica, resultado, 60% de los términos que mencionaron los profesores fueron favorables hacia una evaluación, 60%, sólo el 20% eran en contra, casi completamente en contra, los otros no, bueno eso indica entonces qué pasó, por qué esa situación, yo creo que hay que analizar más a fondo, hacer trabajo etnográfico y demás, para darse cuenta de lo que pasaba, cómo se daba la situación ahí, cómo se pasaba lista para que los maestros fueran y demás, o sea el control que tenía la CENTE sobre los mismos profesores por un lado, pero también por otro lado el carácter punitivo que llaman del examen, yo creo que eso es lo más molesto lo que persigue, otro elemento para los líderes y demás es que les quitaron el control de las plazas, de los permisos y demás, eso es una molestia, yo veo difícil que eso vuelva, que regrese, muy difícil, pero lo del examen acá hay tal vez una negociación o algo, difícilmente puede retornar lo demás, nada más que se utiliza como campaña, así como el aeropuerto se va a detener, si ya que es lo mismo, no se va a detener el aeropuerto, puede cambiar las reglas del juego, el financiamiento y demás, igual acá no se puede detener la reforma educativa si acaso tengo que cambiar un elemento, si acaso, pero eso yo creo dependerá de fuerzas y demás, de negociaciones y otras cosas, porque está actualmente la nueva forma ya está cobrando importancia y ya está la gente encarrilada de la nueva forma. Bueno, damos pie a la tercera pregunta, creo que vamos un poquito retrasados, entonces les pediría a lo mejor que nos apeguemos a los cinco minutos, son casi cuarto para la una, nos faltan dos preguntas. ¿Podemos ver la tercera? Sí. ¿Vemos al final de la tercera si con eso queda cubierto o podemos ver la cuarta? Ok. ¿O nos traigo aquí una? Ah, bueno, ¿nos saltamos a la tercera? Yo no me quiero saltar a la tercera. Bueno, entonces, vamos a juntar la tercera y la cuarta en nuestras posiciones. Bueno, entonces, ok. Y algunos de nosotros toman la cuarta. Ok. Entonces, la tercera pregunta, ¿resulta aceptable y adaptable el modelo educativo para todos los alumnos de la educación obligatoria? Yo tomaré aquí dos asuntos. Tomaré aquí dos asuntos. Uno que tiene que ver con la inclusión y la equidad y otro que tiene que ver con el principio de distribución del conocimiento. Sobre esa base voy a tratar de abordar esta pregunta. Respecto al primero, me parece que el modelo va a caballo entre una perspectiva declarativa que vea la inclusión y la equidad como un eje de la transformación del sistema y por otro se ve convocado por la idea del logro de las competencias del siglo XXI. Como señala Reimers, se trata de aprender habilidades, esto de las competencias, más allá de lo básico, competencias digitales, cívicas, de autoconocimiento, interpersonales, sin que estar necesariamente reinida esta idea de las competencias, sí que se plantea una tensión y voy a explicar por qué. Este, me parece que aquí hay un problema fundamental del modelo. El sistema educativo nacional es uno de los más grandes del mundo, un poco más de 36 millones de alumnos, 30.9 millones en la educación obligatoria. A la ya compleja situación del tamaño del sistema, se le agrega una persistencia de las desigualdades sociales en todo sentido, desde el origen de los individuos, las condiciones de vida de sus familias, que restringen las posibilidades de la educación de igualdad de oportunidades. Si bien existe una cobertura, no se ha logrado mejorar la desigualdad social, como lo señala el informe del Colmex que se los recomiendo, ayer se presentó y me parece muy interesante porque trabaja sobre el problema de las desigualdades, de hecho, la referencia es esta, o sea, las escaleras, el que viene de determinado origen tiene menos peldaños y con más distancia entre los peldaños, el que viene de otro origen tiene mayor cantidad de peldaños y posibilidades de llegar y menos distancia entre los peldaños, se le hace mucho más fácil avanzar. Si bien existe cobertura, no se ha logrado conjurar la desigualdad social, como lo señala el informe del Colmex, acceder a la educación, lograr aprendizajes significativos y completar los niveles relevantes son procesos afectados de manera muy severa por las desigualdades materiales y simbólicas en las condiciones de vida. Los aprendizajes, lo dice el propio INE, son sustantivamente más bajos en estudiantes que viven en comunidades más pequeñas y en zonas de alta marginación, son indígenas o hablan una lengua indígena, proceden de familias de menor ingreso y sus padres cuentan con menores niveles de escolaridad. Como se puede observar, las desigualdades sociales y económicas no son las únicas que se filtran en el sistema educativo, el género, las diferencias étnicas y regionales y también inciden en la distribución de oportunidades. se presentan condiciones de oportunidad diferenciada en la que se puede observar trayectorias de estudiantes que ingresan a la escuela multigrado, pasan a la escuela telesecundaria y en el mejor de los casos pasan al telebachillerato. Es una especie de tránsito de ruta determinada de acumulación de desigualdades. Así, la perspectiva del derecho a la educación se pone en entredicho porque, por ejemplo, el acceso a la secundaria tuvo un aumento sostenido en el grupo de edad de 75.7% en el año 2000 y el 91.2% en el 2014. El análisis de las zonas de proporciones muestra que persisten situaciones de desigualdad. En el 2000, un joven en el quintil más alto de ingresos tenía una probabilidad de 50% mayor de acceso a la secundaria que uno del quintil más bajo. Diferencia que se redujo en el 2014 al 23%. De manera similar, la ventaja de un joven urbano respecto de un joven rural pasó de 47% a 18%. Sin embargo, las desventajas de los hablantes de lengua indígena frente a los no hablantes se ha incrementado en un 29% que era en el 2010 a un 38% en el 2015. Otras cifras indican que la probabilidad de que un estudiante de escuela urbana alcance buenos aprendizajes es de tres y cuatro veces mayor que la de un alumno de una escuela rural. Vistas así las cosas y aceptando sin conceder que el nuevo modelo se plantea la inclusión y la equidad, tenemos que reconocer que las desigualdades se observan y giran alrededor de un prototipo de escuela que hoy no puede sostenerse tan fácilmente. el prototipo de escuela que plantea el modelo es una escuela urbana de organización completa con cumplimiento de las condiciones mínimas con apoyo técnico pedagógico y supervisión pertinente. Ahora, este asunto tiene también que ver con la distribución del conocimiento, el principio distributivo del conocimiento que si bien se concreta en la escuela también es cierto que se perfila desde el modelo como una propuesta curricular que sirve como referente simbólico de esta distribución. Es relevante entonces revisar la lógica de derivación del plan de estudios en los programas y en los libros de texto. En ella se nota el reafianzamiento de las matemáticas que ya se ha señalado, el lenguaje y las ciencias como lo más importante por aprender. La flexibilidad curricular, es decir, la autonomía de las escuelas, puede ser una perspectiva que nos lleve hacia otra cosa. Sin embargo, dadas las desigualdades, puede ser posible que en lugar de mejorar el problema de la equidad lo empeore. Porque justamente esas escuelas, esas escuelas que están en las zonas rurales, no tienen posibilidades de dar alternativas que se presentan en la autonomía curricular. Creo que este es el otro elemento que hay que tratar de ver. ¿Cuál es verdaderamente la propuesta, y aquí sí, de política clave que está en el propio modelo? O sea, ¿qué cosas verdaderamente atienden al problema de las desigualdades? Más allá del plano curricular, en términos de que sí podemos aceptar que haya unas ciertas líneas base en las que podemos acordar. Creo que el problema radica en este reafianzamiento de la distribución de contenido que parece plantear lo que sí importa de lo aprendido para los que importa que aprendan, no para los otros. Y yo creo que ahí está un asunto que sí deberíamos de considerar en esta lógica de articulación de los contenidos. Y ahí es donde yo creo que se puede discutir el servicio profesional docente y se puede discutir la distribución del conocimiento. Tocamos con la tercera o la cuarta. Digo sí, para las dos sistéticamente. Podemos siete minutitos para las dos. Pero ya no se los digo. No, pero regalamos. No, 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 pero sí. ¿Pueden tocarlo? ¿Pueden tocarlo? Bueno, rápidamente, yo sé que no me tocaba, pero sí quiero contestar un poco lo de Jorge, rapidísimo. Yo creo que la respuesta todavía está en ver, depende qué lo sustituye en caso de que se cancele. O sea, no podemos saber si va a ser mejor o peor hasta que no sepamos, pongamos que se cancele. Bueno, qué es lo que va a suplirlo. Sin eso, es difícil tener un panorama general. En relación a poder contestar sin saber qué es lo que supla en caso de que se cancele, hay que tomar en cuenta que si la reforma se mete en el sistema en la cuestión de la contratación docente, que yo tengo muchos bemoles ahí y sobre todo porque yo sí creo que las condiciones cada vez más deterioradas del trabajador mexicano en general son ejemplificadas por la reforma y hay que luchar contra esas formas de precariedad laboral que fomenta la reforma. Pero también como hemos visto en esta mesa, en el ámbito curricular predomina la continuidad por mucho que un cambio a las propuestas del sistema educativo por lo menos desde los años 90 y en algunos aspectos anteriores. Es decir, en el plano curricular desde mi perspectiva la reforma no representa ningún cambio en relación a años anteriores. Entonces, en el ámbito laboral y los impactos que tienen en los procesos educativos sí se mete con el sistema en el ámbito curricular desde mi perspectiva no se mete sino da continuidad. Y en relación a lo que decía Juan Manuel, efectivamente según lo que he leído sobre lo que dice el CENTE nunca ha estado en contra de la evaluación lo que está en contra es de los mecanismos o la estructura de evaluación propuesta por la reforma. Ahora rapidísimo la pregunta tres y cuatro las preguntas sobre aceptabilidad y adaptabilidad. De aceptabilidad tomando las definiciones básicas de Tomaszewski yo creo que parecería que el nuevo modelo consiguió cierta aceptabilidad porque nadie lo discute, nadie discute los contenidos o no está puesto yo creo que más que aceptabilidad es porque da una apariencia de resolver ciertas antinomias como respeto a las diferencias culturales pero ser laico responder a la nacional local formar el ciudadano y el trabajador pero en general porque se ha quitado de la mesa de discusión los contenidos y las finalidades educativas pero hay muchos cuestionamientos y ya los hacemos mención y ya expuso con mucha claridad Rosa María la cuestión de historia no quiero profundizar mucho más pero sí tener en cuenta que sigue siendo la historia nacional del Estado mexicano en el sentido tradicional que mantiene que mantiene la idea de una identidad mestiza que va en contra de las múltiples pluralidades que no incluye a la diversidad de identidades sexuales culturales religiosas de ningún tipo y que por lo tanto promueve una visión homogénea que no responde a la diversidad cultural y que va a pasar mucho que en ciertos lugares haya resistencia a la implementación de los programas pero eso no va a ser posible verlo hasta que no se vea un programa es difícil analizarlo hasta que no se lleva a la práctica o sea yo por ejemplo que soy autor de libros de texto de parasecundaria que estoy tratando de convertir el texto en texto el programa de estudio uno ve sus profundas deficiencias técnicas y profundas exclusiones culturales pero bueno y ese caso por ejemplo tiene que ver con la adaptabilidad en donde por ejemplo en el caso de historia se desarrolló una nueva propuesta didáctica que se llaman las UCAS unidades centradas en el aprendizaje o algo así que tienen la idea que 25 o 30% del año esté dedicado a métodos de proyectos de investigación es una variación de los métodos de proyecto que en investigación enseñanza de la historia se ha visto que no funcionan tal cual pero bueno la idea es uso de fuentes primarias entonces yo fui y le pregunté al autor directamente del programa cómo vas a hacer o sea está muy bien que todo el mundo indague sus propias fuentes primarias sobre la independencia de Estados Unidos o sobre las UCAS que sugieren o sobre los temas que trabajan está muy bien para primero y segundo de secundaria pero quiénes van a tener acceso a las fuentes primarias ni los historiadores además por ejemplo te ponen UCAS de Estados Unidos y el 95% de las fuentes primarias están en inglés pero bueno más allá de eso lo que va a pasar es que el EDRON el Madrid el CUM las escuelas de alto con alto poder económico puedan desarrollar métodos de proyecto muy completos a través de internet conseguir los documentos entonces cuando le digo cómo vas a hacer en una sierra donde son escuelas multigrado o secundarias telesecundarias donde no hay ah no a mí me permitió Elisabonía que va a imprimir las fuentes y mandarlas a la escuela entonces el carácter optativo de las UCAS es relativo va a estar determinado por los documentos que distribuye la Secretaría y qué va a pasar lo que decía ya Rosa María va a haber en la distribución del conocimiento gente que pueda desarrollar todos esos elementos que además esas escuelas de alto poder adquisitivo ya las desarrollan y las otras van a quedar en la reproducción tradicional ahora bien en relación a la pregunta 4 sobre las adaptaciones y las prácticas escolares hay muchos yo la había traído por saberes escolares y por cultura didáctica escolar que la llamo así sobre saberes no voy a profundizar simplemente comparto muchísimo con Juan Fidel el hecho de como él le llama esta jibarización de las asignaturas o de las disciplinas puestas para la educación media superior o para primaria no funcionan porque tienen otra idea y hay otros elementos importantes ahí hay que ver la atención por ejemplo regresando a la adaptabilidad y la flexibilidad curricular que ya no trabajé en otras materias que proponen como por ejemplo educación financiera no sólo porque la inmensa mayoría de los mexicanos están fuera del sistema financiero sino porque si uno ve los programas es educar en el uso de los servicios financieros no es un análisis del carácter del capitalismo financiero es cómo usar una cuenta de banco es decir tratar de bancarizar desde la educación financiera es llamativo cómo leer el estado de cuenta y ver si te cobraron comisiones que no deberían haber hecho pero bueno sobre la cultura didáctica yo creo que a pesar de que el discurso como ya expuso también Juan Manuel hace una implicación entre escuela nueva con la neurociencia y a la vez con una evaluación centralizada que hace luego ahí cortocircuito creo que hay elementos básicos de la cultura escolar tanto en educación superior como en educación básica que la escuela no modifica y que son cambios mínimos que debería irse más allá de todos los discursos o las mil 400 páginas del nuevo modelo educativo debería cambiar y voy a mencionar algunas por ejemplo el uniforme no se discute y dices pues por qué porque la igualdad pero en realidad estamos promoviendo bajo el concepto de igualdad la homogenización y no la pluralidad lo que se busca es un disciplinamiento de el cuerpo los elementos que se reproducen en las cuestiones de género hubo un caso en Sonora donde una escuela le obligó a un niño cortarse el pelo porque lo tenía largo la madre fue y denunció y se fue hasta se fue al Poder Judicial y Derechos Humanos porque había discriminación de género porque las mujeres podían tener el pelo largo y los hombres no esto es importante parece menor pero son pequeños cambios que tenemos que enseñar a la escuela qué más da que el chavo traiga el pelo largo ya quisiera yo poder tener el pelo largo pero bueno pero son cambios menores que modifican profundamente otro la voz de los estudiantes que tienen que cerrar las escuelas no hay propuestas claras de construcción de asambleas generales donde los chicos planteen y busquen soluciones a los problemas escolares por supuesto trabajados con el caso porque reproducimos el autoritarismo general de la sociedad en la escuela y voy a contar otro caso sobre el pelo ni modo así pasó estaba una escuela y estaba de moda pintárselo el pelo los chavos llegaban con el pelo azul verde oxigenado y un día la directora y los maestros dijeron ¿cómo? esto no cumple los requisitos entonces prohíben que se pinten el pelo entonces ¿qué hacen los chavos? se organizan y paran las clases ¿ok? ¿y qué dicen? las maestras también se pintan el pelo nada más que de negro castaño de otro color ¿por qué los maestros tienen derecho a pintarse el pelo y nosotros no? ¿sí? bueno obviamente la directora tuvo un poquito por igualado pero la directora tuvo un poco de conciencia o no pudo contraargumentar y se vio obligada en una escuela cuando había diálogo porque finalmente pudo pero esa es la relación jerárquica le ponen un disciplinamiento a los chicos que va en contra de cualquier educación democrática todo eso que leyó Juan Manuel es imposible en una escuela autoritaria imposible las bandas musicales los ritos escolares militarizados ¿por qué los chicos no pueden hacer sus bandas de cumbias y tienen que estar con las bandas militares que dejen escoger a sus bandas la música el uso didáctico del arte ¿sí? o sea donde el objetivo es la moralización y se les quita el derecho a los estudiantes desarrollar arte presentaciones musicales donde representen las pasiones la vida eso implica cambiar las dinámicas escolares en todo su sentido y finalmente siguiendo a parte de la filosofía europea contemporánea en educación va a sonar raro pero creo que hay que tener mucho cuidado con el papel que se le está dando a los padres de familia en la escuela va a ir en contra del papel democratizador de la escuela porque la escuela debe de ser un espacio libre libre del mundo del trabajo y libre de los padres los chicos pueden tienen que desarrollar su autonomía libres de los padres y hoy con las formas de paternidad que estamos teniendo y reproduciendo en el nuevo modelo educativo y sé que esto le va a gustar a muy pocos pero sí lo digo hay que tener cuidado y despaternalizar la escuela o sea los niños no son propiedad de los padres son sus hijos tienen obligaciones y responsabilidades pero tienen derecho a la libertad y la escuela es un espacio de libertad que se está amenazando de manera seria gracias doctor si bueno yo empezaría con eso los adultos los padres no somos dueños de los hijos y la escuela es el espacio que hemos creado de los jóvenes de los niños para los niños con los niños entonces eso es algo que ya se logró vaya pero no funciona enteramente con la lógica que tendría que funcionar entonces justamente donde tú puedes ser niño y joven es en la escuela es un espacio para ti en la familia eres hijo eres invitado eres papá eres mamá no eres niño ni joven entonces eso es algo fundamental yo creo que esa lógica lo que está abriendo es también revisar el sistema escolar porque el sistema escolar como funciona actualmente es un sistema profundamente autoritario en el uso del micrófono en el uso del tiempo en muchos países ya está no permitido que el profesor use más del 50% del tiempo de clase para él sino que tiene que dedicar cuando mucho la mitad del tiempo para hablar proponer dar instrucciones y el resto es tiempo de los alumnos y yo les voy a leer algunas consideraciones que vienen a mostrar lo poco que la escuela es en su organización escolar para los alumnos yo creo que una escuela tendría que reunir estos requisitos que aquí estoy poniendo como requisitos para medir en qué grado la escuela es pertinente y equitativa para todos que ya salió el problema de que por varias vías por la subordinación a los intereses formativos de la educación superior por la desigualdad por el carácter selectivo de la escuela tenemos que revisar ese funcionamiento yo creo que la escuela tendría que asegurarse de que la evaluación sea ante todo un mecanismo de información y retroalimentación para los alumnos y no un mecanismo de selección y de exclusión de carácter sumativo que desemboca para una proporción alta de alumnos sobre todo en la educación media superior en exclusión y abandono escolar también tendría que haber un aseguramiento de que los alumnos no están sujetos a procesos de exclusión automática que sí están sujetos a procesos de exclusión automática hoy en día repruebas más de no sé cuántas veces para afuera ya esto no tienes derecho a final el promedio llegas a no sé qué para afuera y estos mecanismos no están sujetos como en un estado de derecho a ningún recurso para impugnar y para cuestionar esa exclusión automática que se hace y hasta el año que entra puedes llegar y repetir y con carácter extraordinario y en fin hay mecanismos feroces de exclusión adopción de medidas correctivas para la permanencia progresiva de todos los que previamente fueron desviados al abandono y a la reprobación estos mecanismos tendrían que estar considerados no es normal que la gente se vuelva irregular en un sistema escolar donde la educación es obligatoria y todos tienen el derecho a una educación de calidad entonces tendría que haber mecanismos para reincorporar y corregir los mecanismos de desviación y de exclusión y el ejercicio del derecho a un recurso efectivo para todos aquellos que son expulsados de la escuela obligación de ajustar la educación al interés superior de cada niño niña o joven y de asegurar que los procesos de enseñanza y aprendizaje estén de conformidad con el avance de cada alumno la inclusión de los alumnos como sujetos activos que participan en la educación tiene que ser también asegurada a través de mecanismos de participación y de expresión de sus experiencias y necesidades observación y vigilancia de todos estos procesos de adecuación para el aprovechamiento de todos la escuela tiene que ser supervisada de que está cumpliendo con los criterios de equidad de calidad y de inclusión para todos la integración al currículo de materiales para todos de modo que puedan permanecer trabajando en actividades formativas hasta la conclusión del ciclo escolar y del tipo educativo correspondiente obligación de suministrar una educación extraescolar a los niños y niñas o jóvenes que no puedan estar presentes en la escuela e integración de estrategias diversas para fortalecer la vinculación con la sociedad entonces yo creo que estas seis medidas implicarían una revisión profunda del sistema escolar que se tiene en la educación media y sobre todo media superior en donde funcionan estos mecanismos de exclusión y de separación automática de los de los alumnos entonces si quisiera yo cerrar esto con esta consideración de que las prácticas a las que efectivamente se enfrentan los alumnos en las escuelas son prácticas muy contrarias al espíritu del modelo que hemos venido tratando porque el énfasis sigue estando puesto en el carácter prescriptivo de los programas de asignatura porque a final de cuentas los profesores tienen que dar cuentas del cumplimiento de la planeación y la planeación está ligada al programa de asignatura y al cumplimiento de los parciales porque todo esto va siendo progresivamente respaldado por un sistema de parciales de calificaciones de promedios que hacen y llevan como resultado la selección rigurosa de alumnos que se ha mantenido en un 60% en la media superior desde 1980 Bueno, voy a la última porque ya dijeron todo y la verdad tengo muchos elementos la cuatro de qué manera se relaciona el modelo con las prácticas educativas en la educación básica y en la educación media superior y qué adaptaciones y consideraciones se requieren para contemplar ese respecto vuelvo a lo mismo buscando mis párrafos encontré un párrafo en la 53 dice lo siguiente al mismo tiempo hacer realidad el nuevo planteamiento pedagógico en las aulas implica apoyar la formación de docentes el tercer eje del modelo no sólo para que estén mejor preparados sino para que sean partícipes de un proceso de desarrollo profesional permanente para ello se proyecta la consolidación de los procesos de servicio profesional docente ahí viene cómo se va a hacer esto evaluaciones promociones reconocimientos y formación continua pienso que formación continua tendría que estar en el primer lugar reconocimientos bueno sabemos en el mundo universitario que tener el reconocimiento del ESNI no nos hace mejores académicos necesariamente en muchos casos sí pero en otros no necesariamente bueno termina la cita así como el fortalecimiento de la formación inicial con el objeto de atraer y retener en el sistema educativo a los mejores maestros los que no sirvan pues no van a entrar bueno qué encontramos en esto creo que hay poca relación de las prácticas educativas propuestas en el modelo con las que se desarrollan en la escuela en la educación media superior además en la educación media superior no hay un modelo de práctica educativa sino que hay diversidad de modelos simplemente veamos sistema tecnológico bachillerato tecnológico bachillerato universitario bachillerato general telebachillerato con condiciones distintas situaciones distintas no es el mismo estar en Oaxaca la ciudad que estar en una ciudad más pequeña que estar en una ciudad más apartada de esa ciudad en un lugar apartado de la ciudad pequeña cambian las condiciones no es lo mismo el distrito federal Coyoacán que Iztapalapa cambia completamente si cambia la delegación Benito Juárez que la Gustavo Amadero cambia la situación Azcapotzalco si nosotros vemos la diferencia entre los estudiantes de Xochimilco de la prepa 1 con estudiantes de bachilleros de Azcapotzalco una diferencia abismal en las respuestas y todo completamente las demandas de uno y de otro profesores también distintos bueno esta heterogeneidad es la que vemos un principal problema hay una distancia en lo que plantea el modelo con las prácticas que se desarrollan en la escuela en la educación media superior otro elemento hay una distancia entre el deber y el hacer esto lo vimos en un seminario que coordinó mi tocayo Juan Fidel con maestros de bachillerato llamaba la atención que en muchos casos de una universidad de un bachillerato del Estado de México conocían perfectamente bien todas las competencias así de memoria pero a la hora de hacer los trabajos esas competencias no aparecían o bien los maestros que conocen han llevado cursos de lo que es un aprendizaje significativo aprendizaje basado en problemas etcétera a la hora de llegar al aula eso no se presenta si hay una una distancia ahí no es fácil que el maestro deje la autoridad para cederla a los estudiantes si hay un problema severo que implica formación de profesores el maestro y el directivo pueden decir que se apegan al ideal de las prácticas en una entrevista sin embargo cuando se va al aula lo que ocurre es otra cosa cuando se va con el director y cómo el director dirige la institución es una cosa muy distinta se da mucho esto que decías del autoritarismo no se acepta la réplica de los estudiantes es más no existe el estudiante el estudiante tiene que aceptar únicamente la disciplina por ejemplo habría que ver aquí cómo se están enseñando y aprendiendo las matemáticas cómo se está enseñando la lectura y la escritura cómo se aprenden los valores en las clases qué es lo que se mueve algo que hemos notado también la participación los directivos no promueven la participación de los estudiantes a no ser iniciativa de algún profesor que si el profesor se va de sabático lo despiden ya se acabó esa iniciativa no es algo institucional algo que esté como parte de las escuelas que se promueva la participación del joven tanto en problemas internos como en otro tipo de problemas esto forma parte de esa cultura ciudadana consideramos que es entonces indispensable la formación de profesores para que acepten un cambio en el aprendizaje y también en las actitudes hacia el estudiante el estudiante está invisible veíamos en muchos de nuestros grupos focales si el estudiante no existe el estudiante demanda algo y el maestro no le hace caso si un estudiante se accidenta le dice al maestro oye se accidentó mi compañera eso es asunto de sus padres sigamos jugando así cosas que encontramos en las entrevistas bueno el modelo se puede aplicar pues creo que hay una distancia enorme sin embargo considero que en el modelo hay algunos elementos que sí podrían utilizarse por ejemplo varios de lo que mencionaste esto del respeto a la diversidad pero en las prácticas sería fabuloso de verdad en las instituciones algo de eso de la enseñanza basada en problemas si se llegara a instrumentar en algunas materias desde mi punto de vista sería muy importante la matemática que se enseñara en bachillerato de otra manera creo que también sería excelente la violencia entre pares si se atendiera la violencia entre pares que muchas veces está oculta como dice nuestra amiga Araceli Mingo el bullying ha ocultado una situación bastante fea de la escuela que a quien se bulea se bulea al niño se bulea más a mujeres o a niños gay que son indígenas y que son pobres estos tres ordenamientos están ocultados bajo el concepto de bullying ¿por qué no develar eso y mejor ver las situaciones específicas? dice nuestra amiga Araceli y varias personas que señalan esto de la clase la clase el género y la raza están muy marcados en la escuela y se ocultan es el niño más agredido del que más se burla que vive más agresiones y los profesores invisibles ante esto bueno si logramos algo creo que es un gran avance ahora ya por último voy a mencionar tres casos que tenemos presentes muy frescos me decía mi colega Juan Fidel eso lo traes ahorita como se lo platiqué miren un bachillerato tecnológico en Morelos uno en Oaxaca y otro en el Estado de México ¿cómo ingresan los profesores a dar clase? en Morelos originalmente era por el sindicato el sindicato los metía actualmente es por examen de oposición no por examen de oposición por el examen de ingreso concurso de ingreso si se presentan tuvieron el puntaje y ya nos dicen los entrevistados los nuevos les llaman los idóneos esos son los idóneos pero también están marcaditos dice los antiguos no los quieren por idóneos les dan peores horarios están marginados los idóneos ingresaron el sindicato es el sindicato el que ahí domina la escolaría de los profesores en esta institución la gran mayoría tienen licenciatura la gran mayoría un porcentaje importante son profesores de tiempo completo otros de estos de 20 a 30 horas y un porcentaje reducido son de asignatura Oaxaca una preparatoria de la universidad solo pueden ingresar a través del sindicato pero aquí viene lo interesante hay tres sindicatos en la universidad y tres secciones dentro de uno lo que da seis sindicatos ahora se tiene que ingresar a través de alguna de las líneas del sindicato pero el director debe ser de la línea de la cual lo están invitando o sea a mí me invita pero es el director que es de esa línea si se va el director me corre o sea esto pero muchos ingresan para ir haciendo méritos y se da una práctica que se llama el tequio esto es no se les paga durante uno o dos yo entrevisté una persona tenía tres años sin cobrar el tequio toda la planta académica es de asignatura bueno y ahí también se da eso de que según la materia vas a dar esa materia no pues ahora te toca dar física no vamos a dar física nosotros no pues ahí hay que dar físico matemático o estadística no sé qué tenemos que dar bueno esta es una la escolaría de los profesores todos con licenciatura todos tienen licenciatura pero muchos de ellos tienen otra actividad si ya sea que son abogados odontólogos y demás lo que les permite sobrevivir para poder dar clase ahí de manera gratis otros ganan pero la mayoría son de asignatura más bien todos son de asignatura está la otra institución en el Estado de México es en la Universidad Autónoma Chapingo toda la planta académica de bachillerato es de tiempo completo toda toda creo es el 97% según los datos que se presentan creo es el 8% los que están por temporal o sea tienen otra categoría pero en prepa sí por lo menos los que entrevisté todos son de tiempo completo la escolaridad de los profesores bueno ahí me entrevisté a siete personas de ellos cinco con doctorado de ellos cinco con doctorado una persona más hace el doctorado actualmente y la otra tiene licenciatura nada más o sea de los siete de ellos cinco están en el ESNI de bachillerato de bachillerato o sea que suigiene dice este bachillerato como el sindicato sindicato independiente dicen aquí puedes estar o no en el sindicato pero generalmente están dice porque es importante estar dentro del sindicato independiente no hay cacicas y demás la escolaridad de los profesores entonces el 75% de la planta académica tiene maestría para arriba o sea es otra condición las condiciones laborales entonces si hubiera estas condiciones en la mayoría de las instituciones creo que el modelo fácilmente podría instrumentarse y si no por lo menos algunos tópicos del modelo se podrían instrumentar bueno mientras no se atiendan esas condiciones esa desigualdad en las instituciones en los profesores va a ser imposible que un modelo pueda plasmar tal y como está planteado por último con lo que han dicho mis colegas pues si finalmente responde a las agencias internacionales pero también hay una experiencia en México yo creo que en América Latina de lo que se plantean las agencias así en conjunto se va retomando lo que sirve lo que no sirve se adapta hasta donde se puede y lo demás pues se queda ahí en el papel y se va o bien se estructura se le da un sentido dependiendo de la cultura institucional sí creo que eso también es lo que pasa bueno pues yo muchas gracias tenemos el micrófono a la doctora nada más dos cosas que ya señaló también Juan Manuel Piña el asunto de la formación docente o sea el asunto de la formación docente que queda señalado pero que a partir de la reforma con el servicio profesional ahí sí con el servicio profesional docente se plantea la evaluación y la formación vinculadas es decir deja de tener sentido la formación continua para otros propósitos entonces el problema que estamos teniendo y que prácticamente dos meses menos de dos meses de que se inicie este nuevo currículum es que los profesores no tienen idea de qué es lo que tienen que hacer por lo menos en la educación básica está clarísimo o sea no tienen idea de cuáles son las bases sustantivas porque no basta leer el documento o sea el documento tiene una serie de problemas de claridad sobre lo que se tiene que hacer sobre todo porque para ellos es básico la relación cotidiana con los estudiantes y eso es difícil decantarlo a partir de simplemente leer el documento ahí tenemos un problema porque entonces la evaluación ha determinado la formación continua entonces la mayoría de los profesores están preocupados por formarse para pasar los procesos o sea el examen de desempeño la incorporación por concurso ese es el tipo de formación que hoy está teniendo preponderancia por sobre otro tipo de formación que sería básicamente el debate sobre los contenidos el debate sobre las formas específicas de enseñanza se preparan para el examen y en ese sentido bueno hoy incluso el problema de la discusión del modelo no ha sido más que la repetición en los cursos en línea básicamente porque también se ha privilegiado de esa forma como la forma única de trabajo sabiendo que además es importante el diálogo yo digo que un planteamiento una convocatoria hipotética como la que puede ser un plan de estudios que no se pone en diálogo con los sujetos que lo van a trabajar es un absurdo porque simplemente no hay manera de que esto se pueda trabajar por los profesores en ese sentido el problema también radica en que se ha mercantilizado también el asunto de la formación continua la formación continua tiene un mercado y ese mercado no opera para los fines que se dice aquí sino opera para quien captura al mayor número de profesores en una determinada lógica de cursos asesorías y demás historias eso es lo que ha pasado realmente con la formación continua y en ese sentido impulsar un trabajo por proyectos importar por solución de problemas más allá de la discusión si eso es lo mejor o no es conveniente para los profesores ni siquiera es discutible porque lo que está de base es simplemente que conozcan en términos generales de lo que se trata el modelo sin incorporar a un diálogo de por qué desde la docencia se puede o no se puede transitar hacia eso entonces ahí me parece que hay un asunto y dos cosas una la incorporación de otras clasificaciones al interior de la escuela como ya lo señaló también Juan Manuel es muy importante ¿por qué? porque incorporar a idóneos y no idóneos cambia la forma de relación interna de los procesos de formación toda clasificación que se arma al interior de la escuela transforma las relaciones y este asunto de la idoneidad o no idoneidad también está transformando qué es lo que está pasando al interior de las escuelas y para eso no ha habido un momento de diálogo factible y mucho menos con el modelo de qué está pasando con estas figuras ahora de clasificación distinta al interior de las escuelas porque eso establece identidades y regula relaciones de los sujetos y crea divisiones y dilemas interiores en la escolaridad y esto también va a golpear a cómo se puede llevar o no a cabo un modelo como este por último quiero señalar que hay una cosa que sí y yo aquí con Juan Manuel acuerdo que me parece que es interesante y que podría haber sido explotada de manera distinta en el asunto del modelo que es la relación entre los niveles educativos hay una tendencia muy clara a que sean los últimos grados de cada nivel los que refuercen el nivel posterior de tal manera que en preescolar lo que estaba pasando es que se primarizaba el tercer grado en el caso de la primaria se secundarizaba el sexto y así sucesivamente en toda la cadena del sistema educativo lo que propone este modelo es que esto no suceda y ahí sí había un elemento clave de articulación distinta es decir que el punto estuviera no en el primer grado no en el tercer grado de preescolar sino en el primero tratar en vista de que ya hemos logrado que el 40% de los niños accedan al tercer grado tratar de ir impulsando hacia la educación inicial de tal manera que el primer grado se constituya como el elemento enlace realmente de la formación de los niños la atención a la educación inicial y así en el caso de la primaria que el primer ciclo primero y segundo año que ya venía desde antes pero que creo que acá se refuerza el primero y el segundo año se armen como condición de articulación del preescolar con la primaria y de proceso de socialización clara y abierta de continuidad con un armado importante de articulación de los niños hacia la educación ese punto y luego la secundaria el tercer grado de secundaria como una parte de incorporación donde incluso se podría pensar en no trabajar directamente con las asignaturas tal como están planteadas sino empezar a incorporar a los grupos de manera distinta para que se pudieran articular disciplinas se pudieran articular edades incluso cuestiones etarias claves que están determinando también la formación en el caso de la secundaria igual lo plantea Pablo Bacherato pero queda ahí como dicho como en un punto donde nadie más atiende a este asunto y donde creo que sí valdría la pena replantearse esto para un análisis de las prácticas y para que también desde la acción de la movilización de la propia lógica de articulación de los niveles se pudiera replantear las prácticas educativas Muchas gracias Bueno a manera de cierre me voy a permitir hacer algunas observaciones y luego damos paso a sus intervenciones yo rescato digamos el aspecto de las prácticas educativas entonces al hablar del currículum yo estoy de acuerdo en lo que se ha plantado aquí que se pueda hacer o que pudiera ser más flexible que pudiera recuperar la diversidad cultural y la diversidad la pluralidad que hay en el país y yo creo que el punto medular es también ya lo señalaron aquí los ponentes las prácticas educativas que si efectivamente yo hablo también desde la perspectiva de la educación media superior que si son autoritarias entonces tenemos una forma de interacción muy autoritaria y desde la cuestión va desde digamos desde la cuestión directiva y permea hacia la escuela entonces ahí vemos maestros que les gritan a mí me ha tocado ver esto no les gritan los sacan del salón los corren etcétera entonces digo si hay una una práctica digamos autoritaria pero también al mismo tiempo hay una cuestión que les quita digamos responsabilidad a los profesores que esto yo también lo he visto les quita la confianza de resolver ellos mismos los problemas de enseñanza y de aprendizaje que presentan los alumnos entonces digamos si el maestro tiene el plan de estudios que pudiera ser muy perfectible que está incompleto y que a lo mejor pudiéramos entrar en un proceso de dejarlo al mil por ciento con todo muy claro todo digamos que a todos los sectores deje contentos pero al final de cuentas está el maestro está el plan de estudios y los programas de las materias muchos maestros sí están en esta lógica todavía de que el programa dice esto y sigo con el A, B, C, D, E y el aprendizaje yo luego digo dónde queda el aprendizaje el desarrollo de competencias en dónde quedó entonces yo yo sí percibo que hay esa falta también de dar y otorgarle al maestro la confianza y también la responsabilidad de que es él o ella y el centro escolar el responsable de hacerse cargo de los alumnos entonces si tienen que modificar si tienen que a lo mejor omitir ciertos temas porque el contexto no da para eso porque los alumnos no dan para eso yo creo que eso es algo que la reforma tendría que considerar la gestión del currículo y la organización escolar es un punto digamos medular que si nos podíamos quedar discutiendo si el modelo es bueno o malo positivo si lo quitamos o no hay que ver cómo funcionan nuestras escuelas y yo creo que en este proceso electoral eso no aparece cómo funcionan las escuelas y a ver si aparece en el 12 de junio que va a haber un debate entonces la formación docente yo también estoy de acuerdo la formación docente es un punto medular en media superior pues sigue siendo como una promesa ahí muy velada está asociada la formación con la capacitación y al ingreso y digamos peor aún el ingreso sigue siendo en media superior el ingreso a ser profesor muy poco atractivo entonces hacen una serie de concursos muy rigurosas y cuando ya quedan los idóneos estos que comentaba el doctor Piña en media superior pues dice bueno te tocaron 12 horas en Iztapalapa o 12 horas en no sé dónde entonces dice 12 horas sí pero espérate digo dentro de 4 6, 8 años 12 vas a poder empezar a ganar más horas y duplicar tu ingreso multiplicarlo entonces bueno dentro de 24 años vas a ganar bien entonces de entrada es muy poco atractivo ser dedicarte a ser docente de educación media superior que es yo creo también un reto que tiene la reforma educativa que pues se tiene que revisar yo ya os coincido con la postura del doctor Zorrilla digo cambiarla sería como muy complicado pero sí ir viendo estos puntos importantes irlos modificando y no perder de vista el aprendizaje de los alumnos que ese es el punto medular que a veces pues bueno eso queda como muy velado y a veces pues sí aparecen ahí en las evaluaciones internacionales y en las discusiones ya prácticas no aparece cómo hacer que los alumnos aprendan matemáticas aquí se decía 30 años y no hemos el PISA no se ha movido prácticamente el PISA sigue igual en 408 puntos tienen el promedio los alumnos qué decimos cambiamos el currículo bueno podemos cambiarlo 300 veces y si no modificamos las prácticas educativas pues esto no se va a mover entonces eso refleja que el currículo la gestión curricular no se ha modificado entonces ese es un reto de la reforma esperemos que que surjan más voces para decir bueno tenemos que modificar la escuela cómo funciona y el modelo tal cual bueno pues sí irlo mejorando enriqueciendo hacerlo más plural hacerlo más flexible más incluyente yo creo coincido pero luego si no modificamos cómo esa interacción alumno-profesor va a ser desde mi punto de vista muy complicado bueno pues yo les agradezco y les cedo la palabra ahora a ustedes gracias